muy buenas a todos y bienvenidos un nuevo día más pues hoy ya tratando un poquito después de tres semanitas y sin tocar la carrera ya sabéis estoy fastidado del aquiles y vamos muy poquito a poco así que hoy probando un poquito sensaciones aquí al lado del río ouro en ganito despacito sin forzar no todas las molestias pero bueno ya no es dolor a ver cómo va y vamos tanteando así que ahí vamos un puente preparado por la ocasión parte ya más estrechita llegando ya al final del recorrido ahora subiremos por ahí arriba y volvemos para el coche llevamos casi tres kilómetros senderito guapo cortito pero interesante aprovecharemos ahora para comentar también la primera ruta de de montedes vtt frío ahora vamos a subir un poquito y vamos dando la vuelta pues bueno chicos aquí vamos subiendo ya despacito en este pequeño paraje inusual donde escucháis a todos los animalitos una pasada y poco a poco ahora estuve andando ahí unos metros relajar un poquito el aquiles y nada pronto sensaciones hoy es día de prueba muy suave sin ninguna pretensión más que disfrutar de esto que ya me tardaba así que es cierto que salía en bicicleta pero a pie no y ya noto la falta de tono muscular pero bueno ahí vamos bueno pues os voy a contar la crónica de del domingo pasado de la primera ruta del ciclista de friola el sábado hacía se hizo fatal no es un día de mierda lluvia a chuzos viento un desastre bueno pues el domingo no os imagináis cómo estaba el terreno enganchamos el cortafuegos que nos va a llevar hasta el coche otra vez ahora de la pista está muy ancha aún tiene un poco más de desnivel pero poco a poco pues bueno hemos llegado a lo más alto del día de hoy y ahora pues toca mayormente bajar así que vamos a ello no pero bueno dentro de lo que cabe estoy contento llevo tres semanas sin correr por el sí que molestando bastante pero ya no sé ese dolor punzante chungo que dices entonces pues bueno algo mejor está la cosa a ver si nos vamos recuperando un poquito a poco y vuelvo a otra vez a los entrados estuvo guapa tío a mi me moló bastante pero era durilla eh yo fui engañado ya me dije va esto fijo que es hay rodador y tal pero si bien no era los números locos no salieron 73 o así con 1800 los números no son ahí locos el terreno como estaban barraos y todo esto de hierba que agarra bastante se hizo lenta la ruta a mí me salió una media de 13,8 una cosa así y jolín y bueno la ruta me gustó mucho dar la enhorabuena al club ciclista de friol se lo han currado bastante los habitamentos muy bien organización bien y bueno un poquito que no es una crítica pero bueno es algo un aspecto que creo que a mejorar el tema del marcaje sobre todo en algún cruce que creo que se puede de alguna forma intentar hacerlo más evidente yo me perdí varias veces no fue nada grave pero bueno no fui el único hubo también compañeros que que les pasó lo mismo y bueno es un detallito luego los senderos muy currados se ve que hubo ahí saco un buen saco un buen pulcino y muy chulo la verdad luego había la bajada de la cova de serpe que era así la más técnica de todo el recorrido lo bajé la mitad más o menos y luego la otra mitad me bajé de la bici porque dije mira paso de carme aquí pero muy bien muy bien me gustó y luego general pues es una ruta bastante mixta tiene de todo aunque yo al final iba pidiéndola ahora la verdad que era cuando era la parte más rodadora pero lleva cascado y bueno me costó un poquito de garameta pero bien buena sensación y luego ya por fin había pos comidas había hamburguesas todos allí sentados en las mesas parece que se acaba ya la época cobi y eso para mí es fundamental o sea es un alivio así que nada bueno pues ahora sí que ya hemos llegado al al paseo de aquí de la ría así que se acaba la ruta 8 kilómetros 200 positivos a un ritmo de 6 bueno ya os dije hoy de relaj sin pretensiones disfrutar del día maravilloso que tenemos hoy y por lo menos que mira podemos estar corriendo aunque sea un poco así de esa manera podemos hacer esto así que nada nos vemos el próximo día